Los trabajos en las veredas de parte de la constructora Salfa han ocasionado diversos daños a las áreas verdes del barrio croata. Hace un par de semanas el movimiento ciudadano, Pro Verde, ya había denunciado esta situación, pero hoy se vuelve a repetir. Vemos que se ha reiterado el daño a los árboles, a las raíces, por producto de los trabajos de reposición de las veredas en el barrio croata. Entonces estamos ahora generando esta denuncia y mostrando los daños que son irreparables, porque aquí en Maipú, entre Caupolicano y Julia Garaguerra, vemos que cuatro ejemplares presentan raíces expuestas y uno de ellos una inclinación muy importante producto de estos trabajos. En la primera denuncia habían llegado a un acuerdo donde no se tocarían los árboles, pero esta medida no fue respetada. Hace un mes nos reunimos con la Comisión de Infraestructura de la Municipalidad junto con la empresa y ellos generaron un protocolo que marcaba un perímetro alrededor del tronco para que el árbol no sea afectado en el futuro, porque sabemos que las raíces son fundamentales para su supervivencia y esto ahora nuevamente ha sido pasado a llevar. La empresa continúa con los trabajos en las anchas veredas que cuentan con diversos árboles. Todo con el fin de darle una nueva cara al sector, pero esto está trayendo un problema para el medio ambiente. Lo que nosotros queremos es que se protejan las áreas verdes existentes y todo lo que es el arbolado, porque esto responde a un trabajo de las y los vecinos, pero además tiene un valor que no solo es meramente motivo, sino que también ya sabemos todos los beneficios de los árboles. Ahora, desde el movimiento esperan que esto no vuelva a repetirse cuando continúen los trabajos en otros sectores del barrio Croata, donde también hay árboles.